Buenas noches, buenas, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estás disfrutando en estos momentos de Buenas Noches por Teleuniverso Canal 29 y estoy más que seguro que vas a disfrutar al igual que yo esta presentación musical con uno de los artistas que sin lugar a dudas es más popular y más querido del género bachata en nuestro país causando un revuelo musical en la década de los 70 y 80 y hoy van a demostrar porque es uno de los mejores del género bachata. Afamado, querido, respetado entre sus colegas y por supuesto la gente que disfruta el género del amargue. Es chiquito pero grande de corazón y grande de talento. Señoras y señores comienza el espectáculo porque aquí está el chiquitico que canta lindo Leonardo Paniagua. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la pared Que se espera tu vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa magnita pared Yo la voy a romper a la gatita Que volverás a ser mía No puedo verte, no puedo abrazarte No puedo besarte, ni sentirte mía Mía, nada más Mía, nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Y te romper en nuestra vida Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Y te romper en nuestra vida Hoy está la pared Que se espera tu vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa magnita pared Yo la voy a romper a la gatita Ya la voy a romper a la gatita Ya me volverás a ser mía Ya me volverás a ser mía No puedo verte, no puedo abrazarte No puedo besarte, ni sentirte mía Mía, nada más Mía, nada más Esa maldita pared Yo la voy a romper con ti Para que no pueda más Y te romper nuestra vida Esa maldita pared Yo la voy a romper con ti Para que no pueda más Y te romper nuestra vida Ahí está la pared Yo la voy a romper nuestra vida Que él perdió su niño Y ahora Y es el cielo Y es que se no nos puede Pero no puedo brillar Y ese hombre Llega un pedazo de pan Y es el barro Y ese barro se mata Y llora Y es el hijo Que se muere su madre Y llora Y es el enfermo Que perdoe la esperanza De volver a sanar Y es el hombre Si te ha ganado Si fue tu libertad Tienes aquellos Que de cuando miran A los verdes caídos Rescopan y lo millan Y luego lo maltratan Peor que el hombre Y se lo permitiendo Al divino supremo Quisiera preguntar ¿Por qué tú lo permites? Los míos y esos motores Que no es lo material Y los cortes que revuesa Que lleve aquí a mi pecho También un corazón Y creo que la sangre Que corre por mis sueños Me esté un troco lor Y yo creo que la sangre Que voy a que su madre Lo tuvo con dolor Con la sangre que se olvida Y yo sé que por todo Su sangre derramó Es el tren Es el tren que ellos Que de cuando miran A los verdes caídos Rescopan y lo millan Y luego lo maltratan Peor que el hombre Y luego lo maltratan Eso es lo que me entiendo Al divino supremo Quisiera preguntar ¿Por qué tú lo permites? Dios mío Si somos todos Del mismo material Si yo soy de carne y beso Que lleve aquí a mi pecho También un corazón Y creo que la sangre Que corre por mis sueños Este otro color Y yo culpo al violente No verá que su madre Lo tuvo con dolor Acá sé que se olvida Que yo sé que por todo Su sangre derramó Acá sé que se olvida Que yo sé que por todo Su sangre derramó No verá que su madre Se me gustó No verá que su madre Que yo soy de carne No verá que su madre Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. La presencia de Leonardo Paniagua, Ferri Saúl, como que uno se queda, wow, este tipo nació aquí, qué estrella. Buenas noches, hermano mío, querido. Buenas noches, hermano, buenas noches. Qué honor me doy. Oye, 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 oye. Qué honor, no. Y yo voy a ver lo que te voy a decir. Ese deseo, ese deseo no se le va a uno, porque, y entonces es así, trabajando con lo que se ve. Eso no debe ser, yo a veces estoy en contra de eso. Porque hay un cariño en nosotros. Sí, sí. Leonardo Paniagua me vio a mí siendo un locutor de campo, voy a decir, en San Francisco de Macorís, haciéndole mandado al compa, que está en Puerto Rico ahora. ¿De Puerto Rico el compa? Sí, el compa vicecónsul. Todos tenemos derecho a robar algo. Él está allá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero hay mucha gente que puede hablar bonito de ti, y yo soy uno de ellos, que puede decir lo decente que tú siempre has sido y las cosas buenas que tú has hecho por nuestro país y por la música. Pero mira, ese que está ahí puede hablar de ti también. El chiquitito Leonardo Paniagua, un hombre que se ha mantenido durante muchos años en el medio artístico, y todavía en este tiempo, en el 2022, se mantiene con más fuerza cada día. Los oyentes siempre reclamándolo acá con nosotros en los programas que hacemos, tanto en esta criolla como en la N-103. Éxito, con su nueva producción, al chiquitito Leonardo Paniagua. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias. Oye, está bien, qué sorpresa. Es un amigo bueno, Bernardo. Amigazo. Mira, hermano nuestro. Paniagua, nosotros vemos que en los últimos años siempre existe como un conflicto, un dime y direte, y tú nunca has sido hombre de eso. Bueno, yo que tengo 40 años en la comunicación y pude vivir ese fuego de Luis Segura, puedo decir. Y tú, que era un macho, o sea, era ahí fuego y fuego. Pegabas el uno, pegabas tu otro, pegabas los dos, pegabas los otros, pegabas los otros. ¿Cómo fue tu relación y sigue siendo tu relación con Luis Segura? Dos hermanos. Lo que pasa es que la gente, si uno se lleva de la gente, Coco, uno no sabe dónde para. O sea, de los comentarios y las cosas. Yo no sé de dónde salen tantas gente que quieren un conflicto, que quieren algo. No, no. Si yo me había llevado a la gente, Luis y yo fuéramos enemigos. ¿Es verdad? Sí. Y fíjate bien qué amigos somos. Yo le tengo un cariño a Luis. Yo salgo a comprar los discos de Luis. Yo me puedo dar... Una pregunta. Yo salgo a comprar los discos de Luis, porque yo soy un admirador, aparte de todo, yo soy un admirador de Luis Segura. ¿Qué más te gusta? ¿Cuál es? Óyeme. Yo no te puedo decir ahora mismo, porque... Pero tú te sabes un disco de Luis Segura. ¿Tú te sabes cariñito de mi vida? Cariñito de mi vida, piensa bien lo que te he dicho. No, no, yo... Si yo lo puedo, pero que yo como no lo he cantado nunca. Sí. Fíjate bien. Es verdad. No me atrevo ahí a... Pero tú crees que Luis Segura habla de ti como tú hablas de él también. Yo creo que sí. Amén. Yo creo que sí. Llámame a Luis Segura ahí, por favor. Llámame a Luis Segura. Paniagua tengo que decirle que es una bella persona. Un hombre que yo lo aprecio mucho, mi hermano. El cual hemos compartido juntos muchas fiestas, muchas presentaciones. Y él grabó conmigo esta canción que a él le gusta mucho. Ay, qué agonía la que estoy viviendo. Tú eres culpable de mi pobre vida. Para ti, Pani, que te gusta mucho. Gracias, gracias, Luis. Adoro, viejo. Si no... Oye, la gente no aprovecha eso. La gente no agradece, o no, qué sé yo, a quién es. Porque, oye, Luis es uno de los... De las glorias que es del país. Y siempre lo dije, siempre lo dije. Cuánta gloria, como un... Como hay varios... Yo no he podido decir Luis, no, no es verdad. Segura, no. Luis Segura es una gloria en este país. Qué bueno, qué bueno. Nunca he vivido un escándalo. Siempre he mantenido un perfil de buena familia. ¿En tus hijos no canta ninguno? No. En los hijos míos no canta ninguno. Hay unos que quieren cantar, pero no viven acá. Quizá por eso no, porque está lejos de mí. Si estuviera cerca de mí, pues yo le... Quizá le... Lo endulzara o le llevara a lo que debe hacer. Pues una vez me dijo... Bueno, iba yo, me dijo... Papi, yo quiero una guitarra, una... Para... Yo, no te apure. Vale, llevo la guitarra. Y iba a los cuartos, a la habitación de él. Y él nos salía. Un día le digo... Omar, ¿por qué tú te me pareces a Romeo cantando? Sí. ¿Tú tienes... ¿Qué te lleva ahí a usted? No, papi, yo no sé. Yo no sé por qué. No creo que me parezco a Dios. Sí, tú te me pareces. Pero yo te voy a comprar una letra para tú con las guitarras ahí, que ya la sazona. Sí. Para que tú me... Como tú lo tengas, entonces tú me lo haces saber. ¿Tú sabes cuál canción? ¿Cuál? Cría cuervos y verás. Y te sacan los ojos. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos allá! ¿Sabes qué? Tú eres el amor más grande, el más grande de mi edad. Que tu cariño siempre me acompaña. Gracias por enseñarme con tu ejemplo a que uno debe seguir, debe luchar por lo que uno cree, aunque todo el mundo esté en contra. ¿Sabes qué? Soy tu fanática, que me siento súper orgullosa y privilegiada de ser tu hija. Orgullosa de ti. Pido a Dios que te dé mucha salud, que te dé la fortaleza para que sigas así, el oso que tanto te gusta, que es alegrar a la gente. Te quiero, te adoro y espero estar contigo siempre. Bueno, papi es el mejor del mundo, él lo sabe, que lo queremos, que estamos muy orgullosos de él y que le pedimos a Dios salud, mucha salud para él. Te amamos. Yo que tengo el privilegio de que él es mi jefe, mi amigo, mi todo, es lo más grande para mí. Lo amo tanto, 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 y él lo sabe, que él es mi oración. Yo soy poco apresivo, pero creo que a la única persona que yo le expreso tanto amor y le digo tantas veces, papi, te amo, te amo, tú sabes que te lo digo de corazón. Bueno, qué digo, yo creí que no, había, pero yo ahí, creí que solamente le había hecho a la gente, le había dado a que se molesten de las casas y llegar a compartir con, yo creo que la mamá era a la gente, pero míralo, sí, la belleza que hay ahí. Quiero agradecer. Cuánto, cuánto amor, cuánto amor. Quiero agradecer al vientre de esas hermosas tamas que salieron bonitas a la mamá. Son bellas, que Dios la bendiga. Y a la selección de ese hombre moreno, chivirico. La mamá de esos, de esos babies, llevó la robe, no tenía 15 años. ¿Cómo? Pero ella no me oyó cantar nunca. Yo no fui, yo no fui porque, yo no entrevisté porque, ya de que cantaba, de que, pues, no, no. En Lomina, yo la conocí, es un colmadito. ¿Te la dirás de? 14 años, digo yo. Y la mamá, de 16, pues ellos son, ellos son muchos. 16, y ella era la última, digo yo. No, pero aquí, entonces me quedo ahí, ¿no? Y quería poner los amores, quería poner manos. ¿Cómo? No me dejaba la mamá porque era muy celosa, la doña María. Y cuidaba mucho su, 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 su machichito. Ella no sabía. Y entonces digo yo, digo yo, pero ya voy, no, ya está, seis meses de amores. No, no, pues era la vida. Mira, allá, llena más de coco, nada más de coco. Espérame ahí. Porque ya yo no, ya, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no soporto ya, ya de hoy. ¿Y usted la llevaste? La llevé, me traje para la vega. Y cuando llego a la casa de, a la, a la, a la, a la, a la, a la, a la casa ahí. Dice, viejo, yo oía el papá que dijo, le dijo a mamá, es, es Tatica. Ella se llama Tata. Ok. Pero yo no sabía que él se iba allá a Canegola y así, una cosa, una cosa preciosa. Ese es mi reliquia, ese es mi todo. Amén. No, no hay quien me la sustituya. ¿Seguro? Nadie. ¿Seguro? No, seguro que sí. Yo te aseguro. Pero ya, pero ya, pero ya, yo te aseguro. Mira, Leo. ¿Me ha pasado ya? Escúchame, no te la sustituye nadie como mujer, pero eso que te presento ahora, te puedes sustituir por cualquiera por el mundo. Mira el monitor. Hola, papá. Te quiero mucho, son papá. Hola, papá. Te quiero mucho, and I'm proud of you. Mi nieto querido, Dios mío. Qué sorpresa. Ya yo estoy con ustedes, casi me conformo porque ya en par de días ya yo estoy con ellos. ¿Cuándo va a Nueva York? Ya el jueves. Ya en jueves yo salgo y estoy contándoles las horas para que la delta pues creas en mí y entonces me suelte allí y yo pueda ver mi dulce, mi cosas grandes. Tú ves eso es de Nueva York, la mamá de eso, de Sony. Sí. Eso es lo más grande para mí. La otra, ¿qué digo? Ay, me llame. El otro es Henry. Leonardo, todo nace por un porqué. Dos nombres te voy a mencionar que han marcado la disciplina que tú representas durante tantos años y el amor que tú le das a la gente. Que es María Antonia y Adriano Paniagua, tus padres. ¿Son ellos? Sí. Mira allá. ¿Cómo lo recuerdas? Como ahora. Como ahora mismo los otros recuerdo, los recuerdo de los dos viejitos. Ese fue el que dijo, ese Tata. Tática. No, primero dijo, primero dijo Tática y después dijo Tata porque él lo mencionó por dos. Luego ese dijo Tática y después Tata. Adriano Paniagua, uno de los hombres más serios que yo he podido tratar durante todos mis tiempos. ¿Esta noche tú tienes baile? Hoy estamos en Lovera. ¿En Lovera? Lovera, hoy. Y de aquí vamos, de aquí vamos para allá. Amén. Permíteme al estudio, tributarle un fuerte aplauso al chiquitito Leonardo Paniagua. Muchachos, vamos arriba. Vamos a tocar. Aplausos, vamos arriba. Aplausos, vamos arriba. Aplausos, vamos arriba. En nombre del país, de la bachara y de nuestra bandera, te reconocemos como un ejemplo de esta patria. Que Dios te bendiga. De nuestro. Aplausos, vamos arriba. Aplausos, vamos arriba. Aplausos, vamos arriba. Aplausos, vamos arriba. Tú me decías con dolor, cuánto siento marcharme, tenemos que despertar, hoy tú sabes que me esperan en casa, mañana te llamaré. Y decirte que tú eres importante en mi piel, que aunque tarde haya llegado a mi lugar, siempre te amaré. Te veré a la misma hora, en la misma habitación, lloraremos y sobreiremos juntos. Hoy pasamos los dos locos de amor, volveremos a encontrarnos cerca del árbol de aquel. Y de tarde nos veían que salgamos y alejarnos sin querer. Los amantes que se quieren no se pueden olvidar. El amor es muy grande de cantar, quisiéramos despertar. Música Volveremos a encontrarnos cerca del árbol de aquel. Y de tarde nos veían que salgamos y alejarnos sin querer. Y de tarde nos veían que salgamos y alejarnos sin querer. Los amantes que se quieren no se pueden olvidar. En el amor es muy grande de cantar, quisiéramos despertar. La 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 la, la la la, la la la. Música Aplausos 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 Gracias por ver el video